¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy, muy buenos días, totalmente en vivo desde el municipio de Unión Juárez, este municipio que se volvió viral el pasado fin de semana, en la Semana Mayor, y como pueden observar tengo, pues este, es parte de la significación que se realizó la semana pasada, que se hizo un viral, este rostro se hizo viral, ustedes lo ayudaron a compartir, que se hiciera viral esta imagen de Lucifer aquí en Unión Juárez, pues con esta representación de la pasión de Cristo, la cual, pues hoy vamos a platicar con los actores municipales quienes se encargaron de que Unión Juárez fuera tendencia a nivel nacional, vamos a platicar con, pues todo el equipo que hizo parte, hoy se hizo posible este Viacrucis, y para ello vamos a saludarlos, a todos los que se encuentran en este momento, vamos a platicar con ellos, son parte de este, de este grupo de jóvenes quienes hicieron realidad, hicieron tendencia, por favor, si lo puedes poner, buenos días, como están, estamos totalmente en vivo para Portal Fronterizo, vamos a platicar con ustedes, pues para que nos digan, como les fue, como les fue en la Semana Mayor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos González, organizador del proyecto Semana Santa. Pues la verdad, satisfecho, se llevó a cabo una edición más, que en esta ocasión llegó a la edición número 72, y pues satisfecho porque tuvimos saldo blanco, se realizó gracias a los participantes, con su esfuerzo y dedicación, y detrás de ellos también nosotros, ¿no? Tuvimos mucha afluencia en esta ocasión, y es un proyecto que va trascendiendo, y en esta ocasión, pues, tuvo mucho auge, ¿no? Ya nos comentaban, por las imágenes que circulaban en redes sociales, Unión Juárez ha venido siendo tendencia. ¿Eso aquí nos compromete a ustedes como organizadores, como involucrados en esta apuesta? Pues más que nada, seguir luchando para que esa tradición no se pierda, y seguir haciendo las cosas mejor, ¿por qué? Porque cada año tenemos que ir innovando, el compromiso de las personas que deseen participar, para darle más realce, ¿no? Y las caracterizaciones, que cada personaje le ponga un poco más de empeño, ¿no? Con el respaldo del proyecto. De por sí, Unión Juárez es uno de los lugares, el tercero, si no me equivoco, a nivel nacional, en esta representación. Hoy se hubiera tendencia, por la forma en que significan al CIFER, y ¿nos puedes presentar un poquito a los que hoy se encuentran acá, para poder ya platicar con los que hoy se encuentran en el sur? Claro, tenemos igual al compañero Alexis, que él es parte del proyecto, al profesor Noé, igual que él representó a LUCIFER en esta ocasión, y a Jenny García, que es quien estuvo detrás del maquillaje del personaje de LUCIFER, los del acuario, que fueron los que nos apoyaron en esta ocasión con el personaje para realizar lo de LUCIFER, y Manuel, que él fue el que nos representó a Herodes en esta ocasión. ¿Cuántos personajes estuvieron en escena, y cuál fue la preparación que tuvieron? Fueron más de 100 personajes en escena, pues, se llevó a cabo desde el mes de enero una convocatoria, y desde la segunda, tercera semana de enero empezamos con los ensayos cada fin de semana, para ir preparándolos. Pues esto, hay un compromiso que se espera en la próxima, pues, ya, de alguna manera, es también el inicio. Sí, pues, en la siguiente edición, pues, esperamos más fluencia de turistas, ¿no?, para poder dejar más derrama económica en el pueblo y les vaya bien a todos. Y más que nada, rescatar esta tradición, que año con año se viene haciendo más fuerte. La imagen que se hizo viral, o sea, contigo, la que se hizo viral fue la de LUCIFER, ¿te imaginaste que se iba a hacer tendencia a tu personaje? Pues, buenos días, mi nombre es Nader Ramírez García, soy el que interpretó el personaje de Satanás, LUCIFER. La pregunta, pues, sí, la verdad, siempre mi compromiso fue quizá hacer un buen papel en la representación número 72, representar ese papel, se ha venido año con año innovando, otros compañeros han hecho muy buen trabajo innovando cada participación, entonces, el propósito personal era llevar a este personaje a otro nivel. La verdad, nunca imaginé, te soy sincero, que sí iba a ser tan viral, pero, pues, igual son el resultado que cuando las cosas se hacen con pasión, se hacen con equipos, que en esta ocasión me acompañó un gran equipo, parte familia, partes amigos, y, pues, eso, esos son los resultados, ¿no?, que esto lleve a un buen, a un buen, este, realce en esta ocasión. ¿Cómo surge esta idea, pues, de esta, tenemos aquí el, el... Sí. Entonces, como no es una máscara, hay que especificar lo que no es una máscara, ¿cómo nace la idea? Mira, lo que es, sí, claro, esto es un molde que me quedó, ¿sí?, después de la, de lo que es la, la, los detalles de maquillaje, pintura, la prótesis y látex, ese es el molde que queda, ¿no? Bueno, le aclaro, no es una máscara, esto fue, quedó después de todo el proceso, pero, eh, fue un proceso de, de siete horas, aproximadamente, entre cinco y siete horas, y decirles que fue una combinación de, de varios personajes. La idea lo tenía ya desde hace como dos años, aproximadamente, eh, esta vez se nos dio la oportunidad, y, pues, es una combinación de colores también, se realzan muchos colores, enseguida, aquí, este, la licenciada Jenny, pues, mi tía, pues, le va a dar lo que es especificar lo que sí, y, cómo ella hizo este trabajo, ¿no? Y, este, pero, sí mencionarles que, que se nos, nos entusiasma a saber que el trabajo que hicimos, eh, fue, fue muy recibido por el público, ¿no? Eso fue una combinación de, de, de la, de hacerlo terrorífico, pero también sin olvidar que, pues, este, Satanás fue un ángel, ¿no? Y por eso las alas, por eso la representación, y la idea de las, de la, de la serpiente, de la pitón, fue porque el significado de, de la pitón es la tentación, ¿sí? Era un, un arma de, de este personaje, que fue siempre las decisiones de, de lo que ha habido en el, en el mundo, desde años atrás, siempre ha sido el arma, ¿no? De, de este personaje, de las tentaciones. Eh, recordemos, nos transportamos, nos transportamos a, a lo que es, este, este, a Dan y Eva, fue el animal que, que tentó a, a Eva para poder, este, eh, ocasionar la, lo que, lo que es el pecado. Entonces, por eso se representó, por eso la idea de, de, de la, de la pitón, por eso, este, el personaje en las calles de Unión Juárez, iba, este, trasladándose con este animal. ¿Cuál tiempo te llevó para llegar hasta esto, lo que tuviste? Sí, son, le comento, son cinco, siete horas de maquillaje, o sea, me levanté de madrugada para poder, este, eh, poder tener esta, llegar a este resultado, y, pues, las combinaciones de, de pintura y todo esto, ¿no? Y, pues, eh, claro, se, se idearon varias, este, varias cosas, se tuvieron en mente muchas cosas, y, pues, sí, el, lo que se haga viral, pues, fue el resultado de, de la idea que, que, pues, nos salió excelente, bendito Dios. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? La importancia de involucrar también a las familias, ¿no? Claro. Para poder realizar este proyecto, y, como bien decíamos, este, más de ciento cincuenta personajes en escena, ¿no? Pero no solamente son los personajes, sino también la familia que se involucra dentro de ellos. Sí, es detrás de, o sea, ellos, este, aquí los compañeros igual han participado en diferentes, este, en diferentes papeles, personajes, y en estas fechas, aparte de que, que es una demostración cultural, una tradición, pues, es una unión de familia. Eh, las familias se unen para, eh, apoyar al familiar que va, este, a, va a salir de un personaje, que va a interpretar un personaje, y, pues, igual, hay varias tradiciones aquí, como las alfombras, que igual entre todas las familias, eh, ayudan a, a pintar las alfombras, y, y muchas cosas, eh, que se hacen aquí también. Entonces, aparte de, de un trabajo, eh, teatral, hay un trabajo de unión con la familia, eh, pues, que cada quien aporte una idea, también es buenísimo. Yo creo que no hubiera llegado a este personaje sin el apoyo de, de mi familia, porque todos pusieron, este, su empeño, y, y, pues, eso también es parte de, y que se agradece, ¿no? De manera personal, ¿qué, qué representó para ti ese personaje? Pues, mira, la verdad es un personaje muy, pues, de doble filo, ¿no? Hay personas que, que lo, lo, pues, valoraron la obra, que, que, este, nos, nos dijeron que fue excelente el trabajo, y, pues, igual hay personas que, pues, criticaron la forma en que, igual, nosotros lo interpretamos. Yo quiero aclarar ese tema. Quizá, eh, nunca se, se le hizo una, una ovación a este personaje, nunca, el, el, el teatro, la, la obra que hacemos, nunca es alabar a este personaje. Sino que es parte de, de, de un, de una, de un ciclo, esto que es el mal y el bien, ¿no? Entonces, yo siento que, que la interpretación que le dimos fue demostrar que, que el, este personaje, también tiene un, un fuerte, fuerte, este, fuerte importancia en lo que es la, en toda la vida, y, pues, en este, en esta obra también es muy importante representarlo. Les decía, les comentaba hace un rato, la, las, las personas que han llevado también esta, esta, este personaje, pues, lo han hecho también de una, de una caracterización muy, muy buena, y, pues, por eso mismo quisimos darle otro, otro giro a este personaje. Les comento, mi, mi papá, Noé Ramírez, él hace años participó de Diablo, quizá era otra caracterización, pero también él participó, él, él llevó este personaje, mi abuelo también, y mencionar que también las, mis familiares también han participado en esto, mi, mi madre, Lupita García, igual, este, participó en el personaje de Claudia hace años. Entonces, decirle a las personas, eh, menciono esto porque, decirle a las personas que, que no es algo satánico, ¿no?, no es algo que se alaba a ninguna, ninguna, este, secta ni nada. Esto es una obra, ¿sí?, es una tradición de 72 años, ¿no?, y contando. Entonces, eh, quiero aclarar que, que esto es lo que significa el personaje. A mí me impactó mucho en lo personal porque, pues, yo quería sentirme como tal, un, un villano, ¿sí? O sea, te tienes que sentir, te tienes que apegar al personaje y, pues, qué bueno que en la actuación también nos, nos, nos vimos ahí, este, resaltados también. ¿Quiénes más están hoy presentes de los que participaron en esta? Buenos días, eh, mi nombre es Jenny García Muñoz, eh, artista plástico. Igual, la caracterización que se hizo en este personaje este año. Entonces, este, pues, platicábamos en familia y ya con, con el profesor Noé, de que se hizo viral, interesante, porque, este, pues, Unión Juárez se, se vio, ahora se notó más, un poquito más por este personaje, creo que, pues, también por los contextos que ahora en las redes sociales permite esta situación, pero no en Unión Juárez, pues, años, en el 1951 que se surge, entendiendo que también los personajes del diablo no solamente se ven en la pasión de Cristo, sino también en los dracejos, en la cultura mam. Entonces, es muy notable o es muy normal para nosotros contar con estos personajes. Claro, es un reto. Cuando a mí me dijeron que tenía que hacer la caracterización, a mí siempre me ha gustado participar en la parte de atrás de escenografía con, afortunadamente, mi familia ha participado año con año en la pasión de Cristo. Entonces, este, sí, nos llevó, al menos a mí me llevó 20 días para ver qué material, cómo se, dónde se consigue, porque, pues, también, entendiendo que esto no es, este, no es, este, cualquier material o cualquier para que se dé un realce un poquito. Entonces, me llevó un poquito más de 20 días para ver el material, manejarlo, ver caracterizaciones, igual ver algunas películas o algunas, este, ahí caracterizaciones de algunos, este, de terror, ¿no? Porque, pues, era lo viable. Y después, manejarlo, porque también no es, no es fácil ya tenerlo, manejarlo en el rostro, porque cada rostro es diferente. Ya de ahí, ya nos llevó como 7 horas más o menos en proceso, y ya los van, va saliendo el resultado, ¿no? Que, que una vez que, que empiezan las manos a, a meterse en el rostro, en el, en el material, ya se empieza a manejar. Sí teníamos, claro, como todo, todo artista lo que quiere es que tu obra impacte, ¿no? Claro, no pensábamos a tanto nivel, pero, pues, eso es también una, un orgullo, una satisfacción como artista que impacte tu obra. Eso era lo interesante. Claro que entendemos que aquí lo que marca, hay muchos, eh, algunos, este, temas o algunos comentarios que era muy satánico, que, bueno, ya nos venía el diluvio en Unión Juárez. Como lo que pasó en Brasil. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues aquí es que nosotros es año con año que se hace, y más en el arte, en el arte lo que impacta, y en la obra de la pasión de Cristo, marca lo que es la tesis y la antítesis, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que marcábamos, y lo que es natural, si lo malo es natural, o en verdad son las circunstancias que lo lleva. Y eso es algo claro que marca la pasión de Cristo, y no solamente se marca una representación, aquí se adquiere un mensaje de lo que es las cuestiones morales, de lo que es lo grotesco, lo que es lo malo. Es entonces dejar claro, bien, por eso ahora los personajes en el 2009, con Enrique Castillo y el antropólogo Osvaldo, hacen este cambio, porque anteriormente era un diablo rojo, con la máscara, que ustedes lo pueden ver en la pasión de Cristo, que no se quita, pero se transforma en un personaje para darle este realce de lo bueno y lo malo que es Jesús y el demonio, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a surgir, y año con año, cada personaje que sale, ya sea también en Satanás, o en Jesús, o en cualquier, en Herodes, en Caifás, cualquier personaje, le va metiendo, cada autor, cada actor, le va metiendo su sello, ¿no? Entonces, si bien esto es en conjunto, por eso hoy estamos varios, están los organizadores, están los actores, estamos los de caracterización, porque en efecto es un equipo, y es un equipo notable que, que decíamos, en Unión Juárez está lleno de artistas, porque no solamente los que hacemos la caracterización, sino todos los que están actuando, es arte. Entonces, eso es también lo que hay que entender, que no es en un, decía el profesor, en sectas o en esto, sino es parte de expresión, y también es una expresión humana, también cómo lo tomes, es el contexto en que esté, pero eso es lo importante, que impacte una obra y hoy nos permite estar, tal vez no aclarando, pero sí no dándole realce a lo que es, y les encargamos ahí el próximo año que igual se involucren, y vean que, y no solamente se involucren tal vez el jueves y no vengan días antes para ver el proceso de cómo es la pasión de Cristo, y de cómo cada familia, de cada amigo se va preparando en sus casas, ¿no? Entonces, esto es, es vilmente el arte que marca Unión Juárez, está lleno de artistas, entonces, en verdad, agradezco también al equipo que, que nos permite también hacer estas caracterizaciones, porque es parte importante del pueblo. Y se logró el objetivo, de manera en cuenta, fue tendencia a nivel internacional. Sí, pues eso era lo raro que teníamos nosotros, y sí, pero es un trabajo de 72 años, o sea, de año con año venimos cambiando, porque el año pasado, pues se hizo de una forma el actor, ahora es otro, y seguramente el año que viene el otro actor que venga, está, entonces va, va a meterle, es meterle el sello de cada, y esto es innovador porque no se queda, a veces nos comparaban con ahí con Tapalapa o algo así, que no se queda en una representación, esto transciende, ¿por qué? Porque para nosotros es, le decía al pueblo de Unión Juárez, es muy artístico, entonces cada uno va innovando año con año porque lo que permite es también actualizarnos. Y aquí tenemos otra también, pues, parte fundamental. Antes nada más, este tipo de obras tiene varias dimensiones, es decir, lo religioso, lo artístico, lo turístico, es decir, es multidimensional. Sí, ¿por qué? Porque no nada más ahorita estamos hablando de una representación como cualquier en otro estado, ¿no? Sino el impacto que tiene también, el impacto en cuanto a religiosos, el impacto a lo cultural, que es lo que mencionábamos, de una u otra forma nosotros cuando se hacen, en cada actuaciones, se hace una representación y es por la pasión de Cristo. Sin embargo, también se va viendo en cada, en el caso, en mi caso, artístico, voy viendo, o sea, tanto el arte en cuanto al diseño, al todo, porque ahí se va metiéndole también los compañeros que actúan en el atuendo, en el personaje, tanto actuar. Entonces, vamos viendo que esto, que sea en realidad el impacto de lo malo, no que llegue a lo chusco ni nada más representativo, sino que esto transcienda y no solamente el impacto como ahora, que ya lo vemos de la parte religiosa, ¿no? de lo malo, que era muy grotesco. Pues es que también de eso se permite en el arte, en el arte se permite esta parte porque no, no se va, no se llega a un par de ofender, sino a impactar, exacto, sino al impacto y a esta parte que la gente perciba esas sensaciones que nosotros queríamos con el personaje. Y sí, pues sí se dio. Entonces, esa es la satisfacción que se da ahora en la parte artística, ¿no? Y sobre todo, también darle a conocer a la población, que como aquí estás abierto a distintos proyectos, ¿no? No solamente como en esta parte, sino a muchos proyectos blancos. Ah, claro, porque no nada más, en este caso al menos yo no se me dedico a la pintura. Entonces, no solamente esto permite que tengamos como de sesgado o retemidos nada más en el pueblo, sino esto que transcienda. Y esto también va para los otros municipios, para otros lugares, para que se permitan, ¿no?, a desarrollar el interés. Y también de ahí marcar el desarrollo local, como decíamos ya los compañeros, el impacto económico, también eso permite. No nada más incluye esta representación, estas 72 representaciones, ¿no?, sino trascender económico, cultural, religioso. O sea, todo eso lo que implica una pequeña representación, ¿no? Pero esta vez va basado, por eso los unionjuarenses transmiten. Aparte de actuar, es lo que quieren trascender, es actualizarse y no quedarse hace 72 años, ¿no? Que eso es lo que ayuda a que hoy estemos presentes y ver el impacto. Hola, mucho gusto. Primeramente, gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Arturo Lau Castillo y esta vez me tocó representar a Herodes. Herodes ha sido uno de los personajes también antagónicos, aparte de Caifás y del Diablo. Pues Herodes somos de los que nos toca a veces bailar con la más fea, porque siempre van a ver la crítica, pero pues así como los compañeros ya lo expresaban, la idea del bien y el mal siempre va a existir en todo. Para algunos, pues es del agrado, porque no vamos a dejar de mencionar, así como lo decían ellos, de que esto es nada más una representación, es una obra de teatro, no se trata de ofender a nadie, ni tampoco de insultar o de meterse en las creencias de otras personas. Lo hacemos, bueno, yo voy a hablar de manera personal, lo hago por Unión Juárez, porque no es primera vez que actúo en esta representación de la Pasión de Cristo. Ya han sido varias veces que he tenido la oportunidad de participar como Herodes, como Satanás, como Caifás, y en cada una de ellas trato de manera personal el ponerle el sello, de acuerdo a mi personalidad, porque pues voy a reconocer de que siempre me han gustado los papeles del malo, del que se lleva los insultos y del que se lleva las críticas, pero al final de cuentas yo sé que mi intención es hacerlo por Unión Juárez, que creo que en eso estamos en la misma sintonía todos los que estamos aquí presentes, que no es un beneficio personal, sino es un beneficio comunitario, porque pues esta es nuestra casa común, y tratamos de ver no solamente que sea un pueblo atractivo, sino que también sea un pueblo alegre, que genere economía para todos los que vivimos en este lugar, que sea un pueblo turístico, porque creo que Unión Juárez tiene la capacidad y tiene también todo el potencial que cualquier otro lugar de México lo tiene. De manera personal, esta vez siendo Herodes, me sentí contento con la representación, porque pues a alguien le surgió la idea de comparar con la representación que hubo en Ixtapalapa, y espero que el compararnos no es la intención de subestimar el esfuerzo que también ellos hacen, porque sé que también Ixtapalapa es México, y sé que también los actores allá hacen lo mejor que pueden, pues nosotros, honestamente, tampoco nos queremos quedar atrás, ¿verdad? Creo que el ocupar o no ocupar un lugar, eso para mí es lo de menos. Para mí lo que importa es que las cosas se hagan bien, se hagan de corazón, se hagan porque Unión Juárez brille, porque sé que tiene todo, todo para poderlo hacer. Me siento contento, porque en cada uno de los que participamos, en cada uno de los actores, como desde que toca el tambor, desde que jala el lazo, desde que está pasando el agua, los que están en el staff, los que están atrás de escena, todos vibramos en ese mismo deseo de participar y hacer lo mejor, de poner lo mejor de nosotros mismos, ¿por qué? Porque queremos a esta tierra, y porque le debemos mucho, sobre todo a Unión Juárez. Las familias se inmiscuyen mucho, ya lo decía el compañero, en hacer las alfombras, se levantan muy temprano, es un trabajo anticipado, que nos lleva, bueno, a mí de manera personal, casi dos, tres meses antes, yo inicio elaborando trajes, gracias a Dios, pues, tengo la paciencia, porque se necesita paciencia, para poder estar elaborando cosas así, y todo con el único deseo de que, pues, Unión Juárez, cuando menos una semana, brille, porque sé que se lo merece. Y al final del día lo lograron como artista. Exacto. Siento que, que el hecho de que impacte, ya sea de manera, con comentarios positivos, o también ya con comentarios negativos, de que porque nos estamos burlando, creo con que ya generes tú, ese pequeño, movimiento ahí en el espíritu, es buen resultado, porque se ve que la actuación, para mí no es nada más repetir un diálogo impreso en un libro, o en una hoja de papel, sino saber transmitir, y que el sentimiento llegue, y también yo lo veo, de una manera de evangelizar, ¿por qué no? Yo no tengo tal vez la capacidad para poder dar un sermón, pero sí puedo evangelizar de otra forma, que es actuando, y poder transmitir lo que en ese tiempo, pues ahora sí que vamos a reconocer, Cristo hizo por la humanidad, y que sufrió por nosotros, y que nosotros, tal vez de una manera teatral, lo representamos, y tratamos de transmitir el mismo mensaje, de evangelización y de cambio, porque, pues sí sabemos que es necesario, eso nunca lo hemos negado, ni tampoco nos hemos burlado de nadie. Y hablando de transmitir el mensaje, ¿cuál consideras que sea el mensaje, la reflexión de tu personaje? La reflexión de mi personaje, una es, que la humanidad, estamos llenos de egolatría, siempre queremos ser el mejor, el que se puede todo, el que el dinero lo puede todo, cosa que no es cierta, sabemos que, hay un poder superior, al cual le debemos la vida, especialmente eso, la vida y la salud, porque sin vida y salud, no tenemos nada, no importa lo que tengas, sino, tener esa paz espiritual, que, a veces no tenemos, porque hacemos cosas malas, y, uno de esos, es Herodes, que después de matar a Juan Bautista, pensaba él que, pues había resucitado, y que Jesucristo venía ahora, a quererlo, pues intimidar, a causarle miedo, a mover su conciencia, cosa que, Dios es un Dios de paz, un Dios de tranquilidad, un Dios de amor, y a veces nosotros mismos buscamos, buscamos las cosas malas, ¿por qué? Porque nos queremos sentir el mejor, el que tenemos más, el que somos más que otros, cosa que, que en realidad, pues no, no es así, esa es la reflexión, que a mí siempre me dejó Herodes, y que me han dejado igual, Caifás, porque Caifás es el antagónico de Cristo, y que, pues la maldad, al final de cuentas, no va a triunfar, siempre triunfa el bien. Excelente. Y otro de los, actores principales, también, que fue parte de, de Lucifer, pues fue, pues amigos también, de este acuario, pues con la, con esta serpiente, con esta víbora, amigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días, este, mi nombre es Edwan Oropesa, somos de Bluebird Acuario, este, aquí con la interpretación del diablo, que nos hicieron la invitación, para hacer una colaboración, este, y pues nada, se lo debemos a este gran actor principal, de la serpiente, que se llama Hércules, ¿no? Entonces, este, nosotros hacemos la colaboración con él, este, atendiendo una llamada principalmente, que se iba, este, a transcurrir los, los eventos aquí teatrales, entonces nosotros, este, decidimos hacer una pequeña colaboración con ellos, ya que nosotros también manejamos lo que son los animales exóticos, y este, y una vez ya teniendo toda la presentación y los días, ¿no? Este, comenzamos a ver comentarios ahí por Facebook, de, de la, que, no, pues si estamos maltratando a la serpiente, que tienen que estar libres, ¿no? Y este, pues me gustaría, ya prestando el momento, aclarar esos puntos, ¿no? Que nosotros tenemos, manejamos aparte de la línea de reptiles, tenemos con nosotros la serpiente, que se le da el trato correcto, y se le da el espacio y manipulación correcta a los ejemplares, por lo cual no es una serpiente agresiva, es una serpiente totalmente, este, entrenada para tener la, este, 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 este tipo de eventos, este, soportar el estrés, a pesar de eso, es una serpiente sana, como tal vez lo pueden ver, es una ejemplar que está nutrido, está grande, está gordo, eso quiere decir que es una serpiente, este, totalmente, este, cuidada, entonces, para, para todos aquellos comentarios que hay, pues es una serpiente que realmente, si ustedes lo pueden ver, este, nuestra página igual de, de Facebook, en nuestra página de Instagram, ella ya ha tenido una gran representación en, en varios eventos, este, y pues igual, si gustan, nos pueden ir a visitar y conocer más sobre serpientes, que también somos una empresa que no solamente ayuda y, este, promociona eventos así como esto, sino también hacemos la colaboración, y totalmente gratuita, en rescate de serpientes, en todo lo que son, este, zona tapachula y alrededores, este, hacemos la captura, retención, valoramos el animal, este, estas, estos ejemplares, que, en qué condiciones se encuentran, y se hace superiormente su reubicación, ya que entendemos que nosotros, este, pues vamos abarcando por la urbanización de la, de la población, vamos, este, acabando su hábitat, ¿no? También hacemos los cursos de, de conciencia, hacemos cursos con, con niños, hacemos cursos de medio ambiente, con otro tipo de ejemplares, camaleones, gecos, este, tortugas, y todos los ejemplares que se pueden imaginar, este, por lo cual, este, nosotros hacemos esa conciencia para, para los niños, los más pequeños, cursos también de manipulación de serpientes, tanto venenosas, y no venenosa, captura de ellos, entonces aquí, pues con nosotros, que tuvo la gran participación en Nuevo Juárez, pues se ve, este, una serpiente, es una pitón, este, burmés, hypo, ese es su nombre como mascota, como comúnmente también lo conocemos, es Hércules. ¿Nos puedes presentar así? Sí, claro que sí, este, Hércules, este, es una ejemplar aproximadamente de siete años, este, es un, un ejemplar, este, macho, aproximadamente su peso es de seis kilos, setecientos gramos, es un pelado grande, sano, y totalmente dócil. ¿Cómo se alimenta a Hércules? ¿Qué le dan? Este, ¿cómo se come? Hércules ya a esta edad, este, comenzó a tener la, la alimentación de con roedores, que primero fueron con ratas, y ahorita, pues actualmente se le dan, este, conejos. Se le da una alimentación aproximadamente de una vez cada 20 a 30 días, todo va a depender, este, agendadamente por si se encuentran eventos, así como esto, entonces se tiene que preparar también él, desde un mes antes de anticipación, para que él, este, no sufra lo que serían cuadros de nutrición, entonces un mes antes se tiene que preparar estos tipos de animales, para que el día del evento, que en este claro ejemplo fue Semana Santa, este, pueda tener sus nutrientes necesarios, y no sufra ninguna enfermedad. En definitiva, Hércules, ¿se la pasó bien? Sí, se la pasó bien, muy, muy cómodo, de hecho es una de las serpientes, que le gusta hacer los shows, y le gusta andar en fotografías, igual también con los otros ejemplares, este, y aquí pues prácticamente lo consentimos, ya que su hábitat y las temperaturas que hay en Tapachula son muy diferentes, entonces, por lo cual se le da la atención, ¿no?, de abrigarlo, que se encuentre 100% en calor, para que, este, no pueda tener, este, este, alguna, alguna enfermedad, y, por lo cual, este, no pueda tener una hipotermia, porque estos tipos de animalitos, pues regulan su temperatura a través del sol, y como aquí es un clima muy frío, y fue un evento de mañana hasta noche, pues tener todos esos cuidados, principalmente, para mantener el, el ejemplar sano y saludable. Perfecto, en caso de que la población quisiera ver a Hércules, ¿dónde nos encuentran? Estamos ubicados en el fraccionamiento Las Palmas, este, es Prolongación Central Sur, es Casa 7, Manzana 7, ahí en donde pueden encontrar a Hércules, que fue el representante de, también de esta obra de teatro, este, pueden tomarse la foto con ellos, y con otros ejemplares, y, pues pueden visitar de un pequeño recorrido, ahí en el acuario, tanto como reptiles, este, y acuarios marinos, y acuarios de agua dulce también. Pues ahí está amigos de Portal Fronteriz, vamos a, a pedirle a, a que se vuelva a colocar la, la víbora, este, el amigo que representa, ah, falta, perdón, perdón, falta todavía un actor más. Adelante, tu nombre. Buenos días, Alexis Galvez Castillo, en esta ocasión, yo, este, representé el papel de Samuel, de Belivet, eh, quien es el que le niega, a Jesús el agua en el pozo, si no más, recuerdo una de las escenas, este, más llamativas de este, Vía Cruz es el día viernes, y realmente, pues, con una satisfacción, verdad, con ese saldo blanco, porque también soy parte de, del comité, en esta ocasión me tocó ser, este, parte del comité, y parte de actores, una cuestión un poquito más difícil, verdad, estar con toda la logística, y el pensamiento de estar con la actuación, pero pues, gracias a, a ese poder superior, verdad, que, que se llevó a cabo, se, se representó bien esta edición 72, y, este, mencionar un poquito de que, pues, estas ediciones se han llevado, o se llevan, o se basan, en el, en este libro, que se llama, el mártir del Górgota, de Enrique Pérez Escrich, que desde, desde hace 72 años, han llevado, a cabo, este, pues, nuestros abuelos, nuestros padres, que en este caso, han, este, sido partícipes, de estas, este, puestas en escena, verdad, como bien dicen, verdad, forma parte del tercer lugar, a nivel nacional, y claro, con lo que acaba de mencionar aquí, los compañeros que están acá, eh, sentirse satisfecho, porque pues, estas participaciones, los, lo hacemos para, para enaltecer a Unión Juárez, para que, este, llame un poquito más la atención, para que lo visiten, para que sepan, que no nada más, este, es un pueblo, con un clima muy agradable, que vivimos, a, a las faldas del volcán Tacaná, sino que también, ya tiene varias rutas, de, de turismo, verdad, como es el Pico del Oro, la Manita, y todo, este, el Suchiate, son varios, este, centros turísticos, que cuenta Unión Juárez, y que vaya creciendo, eh, la derrama económica, dentro de los mismos pobladores, entonces, a su vez, eh, venimos también invitando, para la, la edición 73, que sería el próximo año, para que así, este, toda persona que desee, o tenga la, la capacidad de participar, y sumarse a este proyecto, pues, las puertas están abiertas, y bienvenido, verdad, aquí lo que se requiere, es que sumemos más, verdad, porque a veces, este, eh, realmente, eh, personajes, staff, y este, equipo de, de todo, o sea, no nos damos abasto, verdad, somos alrededor de 300 gentes, porque, pues, como bien decían aquí los compañeros, verdad, cada personaje, se inmiscuye también la familia, verdad, a veces, este, es un personaje por cada familia, pero, pues, ahí vemos a la familia atrás, al papá, a la mamá, corriendo por el vestuario, por todo, verdad, este, entonces, este, realmente venimos sumando casi toda la población de Neujujárez, igual con la elaboración de las alfombras, verdad, que se hace la recolecta desde tiempos atrás, este, con dos meses de anticipación, para juntar alrededor de 300 o 400, este, de bultos de acerrín, quienes son repartidos por la comunidad, y la misma comunidad, este, pues, lo pinte y lo, lo lleva a la elaboración, entonces, es un trabajo, este, de todo Unión Juárez, no nada más, este, de los personajes, de las familias, sino del pueblo unido, que este año, pues, se llevó como un saldo blanco, y, este, esperemos que nos visite el próximo año, y Unión Juárez nos espera con los brazos abiertos. La importancia también de la participación del pueblo, ¿no?, también que cuando parte del saldo blanco, también tiene, el pueblo tiene que ver también, ¿no? Claro, este, si no hubiera esa unidad, ¿verdad?, esa fraternidad, ¿verdad?, muy alejado de, de las cuestiones religiosas, ¿verdad?, porque es bueno ser respetuoso con cada religión, este, pues, aquí se suman todos, ¿verdad?, tanto de religión católica, evangélica, nos sumamos, porque es una tradición que ya trascendió, ya lleva 72 años, y, este, de eso se trata, ¿verdad?, que el pueblo se sume, se una, y lleve a cabo, este, esta edición, que realmente, este, no nada más es, este, representar en esta Semana Santa, sino que también, pues, elaboran, este, pan, nuestros padres, o aquellas personas que tienen, este, hornos, es una tradición muy bonita, ¿verdad?, el venir acá a Unión Juárez y tomarte un chocolate con una taza de café, es muy agradable, entonces, ahí se ve parte de la unión de, de los pobladores. Ok, ¿tuvieron visitas de turistas?, ¿tienen conocimiento de qué parte los visitaron? Eh, según tengo entendido, pues, por aquí alcancé a ver a algunos, este, vecinos de Guatemala, de Honduras, eh, desconozco si vinieron de, de, de Argentina, parece que, que venían, y, este, pues, realmente, eh, las zonas hoteleras que hay acá en Unión Juárez, que son muy pocas, este, también no se daban abasto, entonces, este, si hubo mucha afluencia de turistas, eh, pues, nosotros hacíamos un, este, un bosquejo, ¿verdad?, de alrededor de 18 a 20 mil, este, turistas en todas las semanas, en todas las semanas santa, perdón, pero yo creo que se rebasó, se rebasó esta afluencia de turistas. ¿Satisfecho con? Sí, claro, satisfecho y, este, esperando, ¿no?, este, el siguiente, la siguiente edición, y, este, pues, invitar al, al pueblo de Unión Juárez, y igual a personas, porque también, en esta edición se sumaron gente fuera de, de Unión Juárez, o sea, eh, la que participó de María es de Cacahuatán, y, este, otros artistas más, entonces, este, no es nada más, ya no nada más se hizo de Unión Juárez, sino que ya se está extendiendo, lo que es la, la actuación con las personas. Excelente. Pues ahí está, amigos de Portal Fronterizo, eh, pues, parte del elenco, de este, de este Villacrucis, de esta escenificación, de la pasión de Cristo, aquí en Unión Juárez, y, pues, ya para despedir, ya se están preparando, desde hoy comienzan los preparativos, también ya para el próximo año, por favor. Así es, pues, más que nada, eh, igual, quiero comentarles que este es un proyecto del pueblo, este es un proyecto de todo Unión Juarense, que nos identifica cada uno, y quiero desde este medio, y la oportunidad que nos han dado, agradecerle a todas las personas que se sumaron, en la parte de actuación, a todos los comercios, a los profesionistas, y a los amigos que se sumaron, a colaborar, tanto, en mano de obra, como económicamente, para realizar este proyecto. Este proyecto no tiene un recurso grande, que diga, viene destinado al gobierno, no, esto es gracias a la población, y a una parte, que aporta al municipio. Realmente, si no fuera por la población de Unión Juárez, tampoco esto fuera posible, eh, y de, desde lo personal, y de parte de los compañeros, y de los que estamos frente al proyecto, quiero agradecerles, y pues igual, invitarlos, a las personas que se quieran sumar al proyecto, las puertas están abiertas, aquí no hay un límite de personas, todas las personas que quieran participar, están las puertas abiertas, a nadie se le niega, y pues tenemos que sumar, invitarlos a que sumen, para darle más realce a nuestro proyecto, darle vida a nuestra Unión Juárez, y este proyecto no tiene ningún lucro, más que el bienestar para Unión Juárez. El agradecimiento, también a la población, porque gracias a ello, se hizo viral todo, ¿no? Y se reconoció el trabajo de ustedes también. Así es, gracias a la población, te digo, o sea, que sin el esfuerzo y la dedicación de ellos, esto tampoco hubiera sido posible, porque se hace un kilómetro de alfombras, y con semanas antes, ellos empiezan a hacer, a pintar su acerrín, para elaborar más de un kilómetro de alfombras, y sin ellos, sin el esfuerzo, sin el granito de arena que aportan, eso no es posible. Gracias. Y pues, invítanos al próximo. Claro, pues igual, invitarlos para nuestra próxima edición, número 73, y pues, los esperamos, Unión Juárez siempre los espera, con los brazos abiertos, se van a llevar, un buen proyecto, se van a sentir parte de, de verdad, Unión Juárez los espera, con nuestra tradición, y nuestra máxima festividad, que es semana santa. Gracias. Pues ahí está, con esta imagen, vamos a despedirnos, él es Noé, él es el profesor Noel, que hizo el personaje de Lucifer, aquí vemos parte de su vestimenta, como es el rostro, y también, por favor, antes de despedirnos, pues agradecerles a los medios, al amigo también, este, Darinel Zacarías, por las tomas que, que él me realizó, creo que, esto es un equipo enormemente, de, de trabajo, desde el que me maquilló, desde que los, mis familiares me pasaron, ahí el bote de agua, yo siento que, que esto no se hubiera podido realizar, sin la ayuda de todos, igual al comité, agradecerles, porque me dieron la oportunidad, este año de participar, invitarlos también, que, que el próximo año, pues nos visiten, sí, que esto, lo aprovechemos, esta, esta imagen que nos viralizó, pues aprovechar a que las personas, que no conocían esta cultura, esta tradición, de, de aquí del municipio de Unión Juárez, pues esta vez, nos visiten, el próximo año, nos visiten, estoy seguro, que los compañeros van a dar a un mejor, a un mejor este trabajo, y las personas que nos interesa, que nos, que nos, nos gusta participar, aclaro también, que, que es, que no somos profesionales en actuación, no somos profesionales, tal vez en maquillaje, pero tal vez el amor, el cariño que le tenemos a nuestro pueblo, como decía aquí el compañero, hace que nosotros, saquemos ideas, no, demos, un, demos un buena, una buena obra para, para nuestro, nuestro pueblo, yo siento que, que el amor, es lo que nos lleva, también, vuelvo a aclarar, soy fiel creyente, en Dios, soy, una persona, profesionista, y pues, que solamente, este año, me tocó representar, a Satanás, y pues, esperamos a ver, que el otro año, que personaje, nos toca participar, nos toca personalizar, y pues, invitarlos nuevamente, a que nos visiten, visiten Unión Juárez, tienen las puertas abiertas, es un pueblo, para mí, mágico, y pues, esperemos que también, los medios, nos sigan apoyando, y agradecerles a ustedes, por igual, darle más difusión, a este tema, muchísimas gracias. Pues ahí está, amigos de Portal Fronterizo, la invitación está, para el próximo año, para la próxima Semana Santa, el 2024, a que venga usted, a visitar Unión Juárez, en esta escenificación, de la pasión de Cristo, este Viacrucis, que a nivel nacional, es el tercero, el tercer mejor, después de Xtapalapa, y creo que el otro, está en San Luis Potosí, no estoy muy seguro, pero, Unión Juárez, en Chiapas, la Suiza Chiapaneca, es el tercer, la mejor escenificación, que hay, a nivel nacional, les saluda, como siempre, Juan Carlos Gallegos, y nosotros, nosotros regresamos, en cualquier momento. compartirnos, con imágenes, completamente vivo, desde Unión Juárez.